Yo creo que la gente tiene ganas, no sé, yo creo que es algo que interesa. También haces pecas de lo que te interesa a ti, crees que es lo que le interesa a todo el mundo, pero yo creo que sí. No, hay que saber diferenciar. Una cosa es hacerte una paja y enseñarte a la gente que puede tener interés para mí, o sea, a mí ver la movida de alguien me puede interesar si es personal y honesto, pero yo creo que esta peli es atractiva. Nadie financia una película como sea la peli palomitera del año para adolescentes. La cosa está complicada. Yo he intentado levantar otros proyectos a través de subvención y con televisiones y se asustaban enseguida. Así que nada, decidimos lanzarnos a la aventura. En realidad la peli la producimos nosotros. Lo que pasa es que hace falta un porcentaje de ayuda y ahí es donde entra Berkami y toda la gente que tan generosamente nos está ayudando. A mí me parece algo verdaderamente romántico y admirable. Me despierta muchísima gratitud y me devuelve la fe en el ser humano. Porque nosotros estamos recibiendo muchas donaciones. Veo que hay, conozco, sé de varios proyectos que se han levantado así o que se han terminado de realizar y de hacer posibles a través de esa vía. En un momento y en unos tiempos tan faltos de romanticismo y con tan poco apasionamiento hacia cualquier proyecto que tenga que ver más con lo artístico y menos con lo directamente mercantil, me parece una iniciativa, insisto, admirable. Que los criterios que sigan en su línea editorial, por decirlo así, sea valorar que el asunto tenga inquietudes culturales, etc. Y que te ayuden a sacar adelante un asunto como este, me encanta. Y sobre todo, para la amante del cine, que como nosotros, me parece muy bonito y muy participativo que la gente pueda apoyar desde una suma de dinero, los CSM Cenas, ese 15 euros, por ejemplo, como es este caso. Y que aparte podamos tener un feedback con el público ya de entrada. Que no haya que esperar a estrenar para que el público acuda, sino que podamos tener un feedback con ellos, que puedan ver cómo es el proceso de preproducción, cómo se va haciendo la película, enseñando fotos, vídeos, un poco estar en contacto con el público desde el germen. Y yo creo que eso es muy bonito, muy importante y que siempre estaba como perdido. Yo creo que ahora eso también se consigue y a mí me parece fantástico esa relación, la verdad. Hemos ido por pasos, nosotros hemos puesto el dinero necesario para poder producir la película y con ese dinero lo que buscamos es la postproducción, digamos el primer paso de la postproducción. La película la vamos a hacer igual, lo que pasa es que con Bercami probablemente podamos comer el mes que viene y sin Bercami pues no sé, igual me tengo que hacer unas chapas. Tendríamos que pensar más lo de comer, digo más que huevo. Claro, es prescindible comer. La película la vamos a sacar adelante, así que eso, con la ilusión yo creo que ya nos alimentaremos. Claro, fíjate, es que a cada uno le llega el cuento de una manera, yo desconocía que este proyecto se estuviera gestando así y en cambio conocí Bercami, conocí este método de financiación a través de proyectos que todos han sido realizados. El corto de María Danes, La tempestad de Sergio Pérez Mencheta, Estocolmo, la película que ha dirigido Rodrigo Sorogoyen. Entonces, hasta donde yo sé, los casos que conozco a mi alrededor de gente que se ha puesto a levantar un proyecto así, todos han llegado a buen puerto. Sí, quizás a lo mejor si el total, 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 total de la película, del principio a fin, lo basas 100% en crowdfunding, pues me imagino que sea muchísimo más complicado. A lo mejor, yo no sé cómo lo gestaron los del Cosmonauta, pero a lo mejor, no lo sé, hablando así, si coges un equipo profesional pagando con unas cámaras de última generación, pues claro, a lo mejor todo eso te va a costar mucho más. Entonces, nosotros como hemos, la verdad, somos productores, hemos puesto la mitad del dinero cada uno para poder hacer la película, pues ya es un paso que avanzamos, ya estamos en ello. Entonces, apoyamos en Bercami para una parte, una primera parte de la postproducción, pero como que hay varios pasos. ¿Sabes lo que en realidad creo que pasa? Que yo, me voy a poner un poco hippie, pero yo creo mucho en la cadena de favores. O sea, en que si tú te pones de buena onda con el mundo, eso te va. Y más allá de lo que se consiguió con Bercami y de lo que nosotros hayamos puesto, creo que la película se está produciendo gracias a que el equipo que hemos conseguido, yo llevo muchos años trabajando en esta profesión, y el rumrum que ha generado el propio proyecto ha hecho que se fueran sumando gente que nosotros no podríamos pagar, ni con Bercami ni produciéndolo nosotros, aunque tuviéramos mucha más pasta. Desde los actores que están trabajando por amor al proyecto y por C en la película, Eva Calleja, la jefa de prensa, el diré de foto... Todo el mundo se ha convertido en lo que se ha convertido gracias al equipo que ha decidido implicarse. Todos ellos están produciendo la película, más que ver cambio que nosotros. Bueno, claro, en época de crisis hay que sacar leche de una alcuza y ponerse audaz. Sí, yo vivía hace unos años en Buenos Aires y veía cosas que decía, esto ni de broma lo había visto en España. Pues aquí estamos. Ya hemos llegado. Claro. No, y sobre todo yo creo que también es la implicación de todos los profesionales que también están viendo que la cosa está un poco más parada y que son gente creativa, gente con ganas de trabajar, gente súper profesional y que les apetece hacer y estar. Y sabemos que ni nosotros tenemos los medios ni ellos a lo mejor tienen los medios para hacer sus propios proyectos, entonces uniéndonos entre todos y con proyectos interesantes los sacamos todos juntos adelante. Pero yo no creo que sea algo de estar la cosa parada que lo está tanto como estancada. O sea, hay gente que tiene muchos proyectos. Alex González tiene que hacer hueco realmente de manera complicada. Yo no tengo un día libre hasta marzo de 2013. Manuela está con siete cosas a la hora. O sea, que no es tanto una cosa de no tener como de querer hacer un tipo de asunto, un tipo de peli que por falta de fe, por falta de subvenciones o porque parece que hay una corriente a seguir que todo el mundo quiere hacer, el exitazo del año, que sea la peli que funcione comercialmente y tenerlo en 300 salas. Hay un tipo de película que yo creo que es la manera en la que yo empecé a hacer cine. De repente pienso en tapas o en flores. Todas las pelis que yo he hecho, casi todas, destinadas a un tipo de público o de un sabor que no se hacen o que se han pasado a hacer menos. Y aunque suene un poco cursi, los que amamos el cine pues los queremos hacer. ¡Gracias!